Aquí escribiendo un ratito para ustedes, así que vamos a ver qué me sale. A ver, por acá. Ah, caray, tengo visita. ¿Qué pasó, mi amorcito? Mami aquí trabajando, escribiendo para el blog, y llegó este niño aquí a interrumpirme. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Sí. ¿Papá? Sí. ¿Y por qué? Si mami te sirvió pollito. ¿Por qué no comes pollito? ¿Qué mami te hizo? Te digo que quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Le quieres dar un besito a mamá? Ahora con ese besito. ¿Quieres conseguir lo que quieres? ¿Qué es eso? Muéstrale a tus amiguitos de las redes un carrito que tienes tan bonito. Yo ya me derretí. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!